La democracia y la institucionalidad son el camino. La solidez de la democracia de Costa Rica no se debe poner en riesgo. Las soluciones para Costa Rica deben ser las institucionales, las de la democracia. Por ello, los presidentes de la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo hemos llamado a un diálogo nacional para resolver los inminentes problemas fiscales y económicos. Para ello es el diálogo y las acciones dentro del marco de la democracia. Es un irrespeto a la fuerza pública, a los más de 120 policías heridos y a la democracia misma decir que fue una firma espuria la que levantó los bloqueos, cuando la realidad es que fue la acción hecha por las autoridades, unas mediante al diálogo y en otras por la acción policial. Y hay vasta evidencia pública de ello. Hay voces, muy minoritarias pero peligrosas, que están llamando a generar inestabilidad. Jamás en Costa Rica prevalecerán. Lo grave hoy es que una organización empresarial legítimó a ese actor. Al hacer eso, le dio la espalda a la democracia. Lo que ha ocurrido es una mancha a la democracia de Costa Rica y que debemos subsanar en medio de una crisis sanitaria y ahora económica. Hago un llamado a todos los ciudadanos, a los presidentes de los poderes de la República, a los expresidentes de la República, a los partidos políticos demócratas, a los actores democráticos, a los sectores sindicales, cooperativos, a las iglesias, a los solidaristas, a las mujeres, a la juventud, a los agricultores, a los empresarios que respaldan la democracia, a que cerremos filas con el sistema democrático, con la institucionalidad y con Costa Rica. Los diálogos regionales que hemos comprometido seguirán y la convocatoria de los presidentes del Legislativo y el Ejecutivo sigue en pie. Adaptaremos la conformación con los sectores. Dialogaremos con todos los actores legítimos y que respalden la vía democrática. Lo haremos multisectorialmente, escuchando también iniciativas como la de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y las iniciativas territoriales en los diálogos que el gobierno lleva en marcha y que reanudarán mañana. Así, alejaremos a nuestro país del abismo económico al que nos ha acercado el COVID-19. Pero he sido claro, a corto plazo debemos tener una propuesta en materia de finanzas públicas para evitar una grave crisis económica y social. Saldremos adelante, pero distinguamos quienes defienden la paz y la democracia y quienes no. Gracias de nuevo por las oraciones por nosotros, pero principalmente las oraciones por Costa Rica.